qué tal yo soy carlos hernández y le doy la más cordial bienvenida a sin puntos ni comas informa bienvenidos a este megaproyecto el tren maya es un proyecto para mejorar la calidad de vida de las personas cuidar el ambiente y detonar el desarrollo sustentable recorrerá a una distancia de 1500 kilómetros aproximadamente y pasará por los estados de chiapas tabasco campeche yucatán y quintana roo el propuesto del tren maya es que los turistas lleguen a cancún al sitio más conocido del país y se interne en la región maya voy a dejarlo que nos explique que nos dé a conocer la ruta y cómo va a funcionar y por dónde va a pasar el tren maya este es la persona indicada el mejor hombre que conoce el hombre que conoce más esta área lo dejamos para que nos explique el presidente palenque tenosique el triunfo es cárcel este es el tramo uno ya se está trabajando en este tramo aquí pues es el sitio arqueológico más emblemático de toda la región maya palenque esto es lo más bello que puede haber en lo cultural en lo artístico también en lo que tiene que ver con el ambiente la naturaleza esto es bellísimo boca del cerro aquí es donde el río sumacinta ya se convierte en navegable es el río que viene de Guatemala a la orilla de ese río porque esa era la gran avenida en la época prehispánica era la forma en que se trasladaban los mayas en grandes canoas cayucos viene de arriba y a la orilla del río este sea Chiapas y enfrente está Guatemala está ya Chilán un fragmento de una figurita olmeca lo cual demuestra la influencia de los olmecas en toda la región esto es muy bello luego aquí en el triunfo toda esta zona por aquí están zonas arqueológicas importantes reforma y otras se acaba de descubrir una gran zona arqueológica en este sitio maya aquí es escárcega es como un cruce de caminos entonces el tren se va a Campeche aquí está Esna otra gran ciudad el concepto del tren es ciudades mayas antiguas ciudades mayas y nuevas ciudades entonces Campeche pues es una nueva ciudad es una de las ciudades más bellas del país ciudad amurallada entonces luego pues Acalquini por ejemplo y aquí está aproximadamente aquí donde tengo mi mano Uxmal que es otra gran ciudad maya Mérida una ciudad bellísima Isamal que es una ciudad maya hay en Isamal sitios arqueológicos importantes pirámides y al mismo tiempo templos conventos coloniales y luego Chichen Itza Valladolid que es también una ciudad bellísima antigua capital de toda esta región de la península luego esta parada Nuevo Xcan que lleva allá a la costa a Holbox que es un paraíso y luego Cancún les decía de que este es un tramo hasta aquí ya están trabajando estos tramos están a cargo de Motangil este otro tramo está a cargo de Carso ya están trabajando y este otro tramo está a cargo de Indy hasta aquí hasta Isamal y todo esto está a cargo de Ica es el tramo cuatro y luego aquí es Tulum Cancún aquí el tren va a ir arriba es un viaducto es una zona pues bellísima es el mar caribe color turquesa llegan más de diez millones de visitantes extranjeros a Cancún entonces el propósito del tren también es que los que llegan acá porque Cancún es lo más conocido en el mundo entonces lo que queremos es que los que llegan acá puedan bajar por aquí y por acá internarlos a todo lo que es la región Maya aquí como está tan lleno el aeropuerto de Cancún se va a iniciar ya la construcción de un nuevo aeropuerto aquí en Tulum con capacidad para recibir cuatro millones de turistas el aeropuerto bueno es muy importante este tramo porque lo que se ha desarrollado en los últimos treinta años ha sido esto nada más de todo el sureste Cancún ni siquiera el sur de Quintana Roo que quedó en el abandono y todo lo demás entonces ahora es bajar bajar al sur como diría Serrat el sur también existe entonces aquí es bajar a Felipe Carrillo Puerto este es el corazón de la zona Maya antes Chan Santa Cruz que fue la resistencia de los mayas ante el exterminio de la guerra de castas y del porfiriato fíjense la historia tan importante Quintana Roo se separa de Yucatán con Porfirio Díaz porque querían quedarse con todas las tierras esta isla que es Cozumel era de un hermano se le entregaron a un hermano de Don Justo Sierra entonces consideraban que eran tierras nacionales y eran tierras de los mayas y por eso el exterminio lo que sucedió en Sonora con los yaquis pero en ese entonces pues no había población porque era muy inhóspito en medio muchas enfermedades epidemias de todo tipo entonces mientras que en el porfiriato Yucatán llegó a tener 300 mil habitantes aquí habían en todo lo que hoy es Quintana Roo 12 mil pero hay otra cosa que es interesante que no se sabe Quintana Roo fue cárcel por el calor me parece ¿no? porque este era una zona de castigo es como la Siberia tropical la Siberia mexicana entonces todos los dirigentes opositores al porfiriato los que estuvieron en las huelgas de Río Blanco los llevaron aquí no salían era muy difícil era de las peores prisiones ¿quién iba a imaginar que al paso del tiempo esto se iba a convertir en la región turística más importante de México y del mundo de las más importantes del mundo ahora ya Quintana Roo tiene casi la población que tiene Yucatán entonces es bajar a Felipe Carrillo Puerto que es un pueblo maya importante gente muy buena trabajadora y bajar el tren aquí está Bacalar que es una belleza esta laguna Chetumal aquí están los límites ya en Chetumal con Belice que también es parte de la región maya junto con Guatemala luego aquí es Espujil que es el límite de Quintana Roo con Campeche hay una disputa por este territorio por esta franja que van a resolver los de la Suprema Corte de Justicia entre los estados afortunadamente va bien y este se respetan los límites actuales Espujil es una población importante que es la cabecera municipal de Calagmul aquí aquí está Calagmul esto este es Calagmul esta es una belleza arqueológica en línea recta está Tical Guatemala entonces es del mismo tiempo aquí en la raya de Guatemala con México del lado de Guatemala hay otra zona que se llama el mirador bueno el tren lo que busca es a ver esto es una zona natural protegida entonces cuidando la zona natural protegida se va a poder llegar a Calagmul aquí hay venados y armadillos y pavos reales y pájaros esto es una belleza otro paraíso y la zona muy importante porque tiene antecedentes como Teotihuacán que se fue haciendo por etapas por épocas abajo hay una pirámide más antigua luego construyeron otra aquí hay una abajo del siglo 3 antes de antes de Cristo muy en el periodo Olmeca o el periodo temprano maya y la cubrieron con otra pirámide bueno lo que hay abajo son murales afortunadamente no intervenidos y bien cuidado los mismos mayas de la época del clásico maya protegieron lo que venía de atrás entonces hay unas pinturas bellísimas de artistas está pintado un mercado maya ahora no se puede ir está cerrado y lo tenemos que cuidar bien porque esto es único es un tesoro bueno seguimos y aquí encontramos de nuevo escárcega estos son 1500 kilómetros este tren lo queremos terminar para finales del 23 por eso estamos trabajando con todo afortunadamente aprovecho para agradecerle mucho a las comunidades porque aún cuando no hay afectaciones porque se utiliza el derecho de vía acuérdense que existía el ferrocarril del sureste todo esto de aquí palenque hasta valladolid lo nuevo es esto pero va por la carretera el tren incluso aquí de Cancún les decía a Tulum que hay mucho tráfico va arriba como un segundo piso va a ser un tren moderno turístico panorámico que va a estar viéndose la selva verde y en el fondo el mar caribe entonces este es un proyecto llega hasta aquí luego a ver si me pones nada más el sureste de palenque eso es este es el otro aquí está palenque hasta aquí llega el mayo y una vez que ya nos explicó el presidente de la república andrés manuel lópez obrador creo que es la persona correcta de explicarnos detalladamente porque no creo que haya otra persona en la faz de la tierra que conozca todos los lugares de méxico y principalmente el sureste el sureste había estado abandonado por décadas este proyecto es uno de los más grandes del mundo me atrevo a decir que es el más grande del mundo porque primero cancún es uno de los lugares más visitados del mundo la idea es que usted que yo estoy emocionado de que se termine ese proyecto para llegar a cancún posteriormente pues podríamos nosotros internarnos en las regiones mayas el mandatario informó también que la inversión se ha concentrado en los últimos 30 años solamente en cancún el fondo nacional de fomento de turismo que es el fonatur reportó que a más de un año del arranque de la construcción del tren maya el tramo uno nada más ha dejado 10.534 empleos generados en el sureste mire usted cuánta gente ya tiene trabajo nada más en el primer año o sea que para verlo de esa manera si ha ayudado a la gente del sureste principalmente los municipios de palenque chiapas balancán emilio zapata y tenosique pertenecientes a tabasco es donde más se han beneficiado ahorita pero esto está emocionante esto a mí me emociona quisiera que ya se termine este proyecto porque este proyecto es un sueño en este momento si queremos visitar si usted o yo quiero llegar a Cancún pues voy a tener que que buscar la manera de cómo llegar a las regiones mayas me voy a llevar no sé no he estado yo en esa región pero quizás un mes para recorrer todo o más con el tren maya que va a correr a 160 kilómetros por hora imagínese usted llegar con la familia llegar con con los amigos y conocer tal vez en una semana pues la mayoría de las áreas este proyecto muchos se opusieron en México por años estuvo olvidado el sureste siempre se concentraba en el norte de México digo no tiene nada de malo pero simple y sencillamente se olvidaba el sureste cuando el sureste es una zona muy rica el petróleo hay mucho petróleo en varias partes pero el tren maya es algo que tú que a ti que a usted le debe emocionar este proyecto es un sueño es cerrar los ojos y llegar al lugar más hermoso que puede haber en el sureste mexicano por eso creo que el mundo abrirá los ojos o ya los abrió a este proyecto y yo me atrevo a decirle que este es el proyecto más grande en el mundo no en méxico en el mundo si nada más cancún es uno de los más conocidos y más visitados en el mundo estoy no estoy diciendo que es el único uno de los más visitados en el mundo por esa razón se va a hacer otro aeropuerto para que sea más flexible la llegada de los turistas es muy importante y creo que este proyecto nos va a llevar a la élite de el turismo y no nada más eso cuántos millones de pesos van a entrar a México ese es el sueño que el gobierno que Andrés Manuel López Obrador siempre ha querido para nosotros los mexicanos para tener oportunidades de trabajo toda esa área esas personas van a tener trabajo que no van a tener necesidad de salir de emigrar a otros lugares va a haber demasiado trabajo es más los dólares no tienen que ir a buscarlos a Estados Unidos los dólares van a llegar a esos lugares el proyecto más grande del mundo es el Tren Maya perdónenme si lo ofendo perdónenme si estoy loco pero para mí creo que este proyecto nos va a posesionar en el mundo como uno uno de los mejores países para visitar y con ello la economía mexicana va a crecer y vienen otros proyectos para el Istmo emocionado estoy y quiero transmitirte esa emoción si quieres compartir este video para que los demás se emocionen como yo hazlo yo quiero que tú te emociones quiero quiero que tú seas parte de este proyecto como pues visitando conociendo disfrutando esos lugares que nuestros antepasados hicieron maravillas y no hemos podido conocer profundamente es el México profundo del sureste el tren maya el proyecto más grande de México en la historia gracias yo soy carlos hernández te invito que compartas este video te invito que te que vayas a youtube y te suscribas así puntos ni comas informa sin puntos ni comas informa porque somos parte de este megaproyecto emocionalmente estamos gracias que te la pases chivón yo escucho y sé escuchar pero no necesariamente hago lo que me dicen yo hago y digo lo que creo que es mejor nos vemos en el tren maya chau 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 chau